¡Hey! ¿Qué pedo gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a otro video más con Diego y con Jimmy. En esta ocasión chicos, vamos a estar jugando un mapa de terror que me encontré, que espero que esté muy bueno, ya que los comentarios decían que era el mejor pinche mapa de terror y que la verga. Así que espero que no nos decepcione esta mamada. Pero bueno, vamos a empezar. Si no me equivoco, aquí había un pinche libro. ¿Qué decía la historia? ¿Quién lo tiene? Yo. Jimmy. Ahí está. Ya lo soltó, güey, ahí está. Ay, Jimmy, a ver, ¿quién lo lee? Traductor, por favor. ¡Bilingüe! A ver. Hace 10 años ocurrió una catástrofe. ¿Cómo se pronuncia, güey? No me acuerdo. Catástrofe. Bueno, esa mamada, güey, a ver. Verga, no sé ni... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Great job, reading the rules, ahora que verga... Este... Aquí dice game. Ah, aquí está, ya, güey, con razón, güey. A ver, órale, güey. Dice, escapa... Eh, de la mente 2, creado por VirusX728. Capítulo 1. ¿Memorias? ¿Memorias olvidadas? Creo que es... ¡Ay, tutorial! ¡Un tutorial, un tutorial! No mames que tenemos que ser el puto tutorial. Sí, güey. Ya, ni pedo. ¿Y dónde le damos para el tutorial? ¡Ay, güey! ¡Ah, banda! ¡Escúchame fuerte! ¡Ay, güey, Antoine! ¡No, Minecraft, güey! ¡Transportamos! ¡Güey, no! A ver, notas importantes. Ah, nada, no importa. Ya, vamos rápido. ¡Ya, pinches titrón! Ya, venga. ¡Sí, güey, güey! ¡Va a ser un chido, güey! ¡Ey! ¡Qué me acabó! ¡Ay, güey! ¿Está a 3? Este... No veo nada. ¡Ah, ya! Está pena. ¡Pero no me peguen! No me alcanza a leer, güey. ¡No mames! Eso no importa, güey, porque eso ya me lo vi en un video. Así que, mira... Necesito una manera de romper las puertas. Hay que romper las puertas, güey. ¡Qué verga con este sonido! ¡Esto rompió la cabezazos! ¡No siento, güey! ¿Cuál la cabezazos, güey? Porque agarró una mamada. ¡Uy, uy! Y luego... A ver, si no me equivoco... Tengo que... ¡Qué verga! ¿Qué es esto? ¡Aprita los botones! ¡Abrázame, Jimmy! ¡Tengo miedo! ¡Ah, no mames! ¿Y el cofre? ¿Había un cofre, cabrón? Con... A ver, toma. Encontré esto ya. ¿Qué, güey? ¿Qué encontraste? Sí. Conóceme en la torre, dice. Ah, pues vamos a la torre, güey. Aquí arriba hay un cofre. Agárralo, güey. Hay un palo, güey. ¡Cómo vergas hubo! Trapo... Traptor... ¿Qué? Vente, güey. Este... ¿Y esto qué? ¿El palo qué? Ven. Ven conmigo, güey. ¡Uy, güey, mira! ¡Qué, güey! El satánico, güey. Este... Nada, vamos a ver, güey. Ahí está la trapdoor. ¿Aquí? Yo digo, güey. ¿Qué es esto qué? ¿O qué decía él esa mamada, güey? ¡Pégale a la trapdoor! ¿Eh? ¿Qué decía él... ...donde encontraste el pinche esa mamada? Nada, nomás tenía un palo y ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, baja, güey! ¡Para mami! ¡Ah, ya me fui a la tinta, güey! ¡No sirve para nada, ya! ¿Pron ya la brinca? ¡No, güey! ¿What? ¿Dónde dejé la puta llave? ¿No la tienes en el inventario? ¡No, güey! ¡Ya, valió verga el mapa! ¡Acá hay un atrapdoor! ¿A neta? ¡Pero ya no tengo la llave, güey! ¡Ya hay una trapdoor ya abierta con escaleras hacia abajo! ¡Hurra! ¡Por fin, güey! ¡A ver dónde están! ¡Ya me perdí! ¡Ayuda! ¡Lo mismo dijo! ¡Pues estoy por una cruz de oro! ¿Y el Jimmy? ¡Pues allá, güey! ¡No sé cómo llegó! ¿Cómo llegaste adentro, güey? ¡Ah, por aquí, no! ¡Pues sí, güey! ¡Pues sí, vamos a meternos! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Mira, aquí está la trapdoor! ¡Ah, puro pendejo! ¡No la vio, güey! ¡Sería, güey! ¡Ah, ya, güey! ¡Hay un esqueleto, güey! ¡No, güey! ¿Cuál esqueleto? ¡Ah, la verdad! ¡Cabeza de esqueleto, güey! ¡Es la misma mamada! ¡Yo era aquí, güey! ¡Se le aleve, está mamada! ¡Y dice que hay que curar al zombie! ¡Entonces agarren! ¡Bueno, yo la agarro! ¡Y la agarramos! ¡Pues está madre! ¡Pues está aquí el cabrón! ¡Muévete! ¡Aquí por la ventana! ¡Te diste, eh! ¡No, mames! ¡Pues es que no le puedo dar la mansión, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ya! Y ahora, güey, si se dan cuenta Aquí hay un tiro al blanco Entonces necesitamos un arco, güey El cual yo voy a agarrar, güey ¡Por favor! Y entonces aquí dice El número 7, güey Y se supone que aquí Son números Estas mamadas, güey Sí, güey, pero te haga falta El número de este pinche aldeano Y mira, si presionas la palanca ¡Pues espera! ¡Pues espera! ¡Qué compresionas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No se quita la pinche, güey! ¡Qué pedo! ¡Espérate! ¡Es que lo bugueó! ¡Aguanta! ¡Ahí está, güey! Y mira, ahí también sale Otro puto número ¿Cuál es? ¿Dónde hay números? ¡Ah, ya vi! ¡A ver, güey! Ahora nada más falta El pinche aldeano este Que se convierta ¡Pues gílate, güey! ¡Ahí está ya! ¿En qué momento se convierte este cabrón? ¡Es 3! ¡Oye, ya se fue! ¡7, 2, 3! ¡Ahí está ya, güey! ¡Pues sí, güey! Nada más era para el pinche número ¡Ah! Y ahora aquí Esto ya no lo vi, güey En el tutorial Aquí ya no sé qué pedo ¡Ya vi! ¡Oh! El de la torre, güey ¿Ahí que era la torre? ¡Ah, ya vi, güey! ¡Olvídala, mejor olvídala! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, cabrón! ¡No mal me caí! ¡Ya, güey! ¡Jol! ¡Ojalá tuviera una cubeta! ¡Ese güey! ¡No mames, güey! ¡Qué cargazo! ¡No puedo hacer eso! ¡Estoy atorado! ¡Ay! ¡No! ¡No más! ¡Casi me caía! ¡A ver, güey! ¡Slorien! ¡Tripense! ¡Ven ese perro, güey! ¡Sí, güey! ¡Cállelo! ¡Hinche perro! ¡Cállate, primo, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver, ven, ¿no? ¿Necesito algo? ¿Qué se supone que tenemos que encontrar? Necesitamos una llave, ¿ya? ¡No sé, güey! ¡Acá hay otros dos botones! ¡Pues hay un chingo de botones, güey! ¡Lola, le encontré un cobre! ¡Ahí está, güey! ¡Por fin, cabrón! ¡La llave, cri...! ¡Pues vámonos pa' acá, güey! ¡Oh, de regreso, güey! ¡Pinches tres años caminando! ¡Nad más por una pendeja ya, güey! ¡Por aquí, güey! ¡A ver! ¡Ay, qué pendejo! ¿Aquí? ¡Pues obviamente, hijo! ¡Ayuda, ya me perdí! ¡¿A dónde se fueron, güey, güey? ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ya me perdí, güey! ¡Ay, gracias! ¡Ahí está, güey! ¡No me dame ese ritual satánico! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, güey! ¡¿Qué pasó, güey?! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Con el gine estoy... ¡Ey! ¡Pás, pásale, güey! ¡Pásenle! ¡No, güey! ¡No puedo! ¡Ay, reuidosos, güey! ¡No mames, agregarios! ¡Ey! ¡No hay nada, güey! ¡No tengan miedo! ¡Cámara, yo no quiero ir de último! ¡Ay, que te agarren, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, mira, aquí hay una palanca! ¡Ah, es para abrir esto! ¡No separen, güey! ¡Que les va a salir! ¡Güey, a dónde me pegó! ¡Sí, güey, el fantasma! ¡Me mataste, güey! ¡Les va a salir el ente! ¡No, güey! ¡Yo no te pegué! ¡Ay, güey! ¡Dónde estoy! ¡No, man! ¡No, ya no quiero caminar! ¡No veo nada! ¡Hero Brine! ¿Me recuerdas? ¡No mames, güey! ¡Dónde se fueron! ¡Ya los perdí! ¡Vente enfrente! ¡Rápido! ¡Y salvos atrás! ¡Güey! ¡No veo nada, güey! ¡No sé cuál es su frente y cuál es atrás! ¡Ay, güey! ¡Enfrente, güey! ¡Acá está! ¡Enfrente, güey! ¡Ay, güey! ¡Ve enfrente, güey! ¡Ha vuelto, Jero Brine, güey! ¡Justo como prometió! ¡Este, ¿entonces que ella se enojó por quitar su cuadro o no? ¡Ah, cabrón! ¡Sí, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ahora está todo oscuro! ¡Y luego, ¿a dónde? ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Por fin, güey! ¡Gira, güey, a huevo! ¡Cómo escapar, güey! ¡Dice! ¡Uy, a ver! ¡Yo sí lo leo! ¡Ah, grrrr! ¡Hero Brine ha regresado y... ¡Ah! Y va a venir por ti otra vez. Las buenas noticias es que lo puedes detener aún... Bueno, otra vez. Las malas noticias es... Que él tiene más poder y es imparable que antes. No tengo idea, dice. ¡Ah! ¡Ah, no sé! A ver, lee la segunda página, ya no la entendí. ¡Qué prendejo! ¡Oh, me perdonas! ¡Pues ya, güey! ¡Chines, madre! ¡Eh! ¡Ah, cabrón! ¡Qué es esto! Ahora él ha obtenido bastante poder y tomará al mundo. Pero ahora, sin embargo, él podría cumplir su propósito. ¡Ya no veo! ¡Eh! ¡Me teletransporto a un lado! ¡Ah, sí, güey! ¡Mientras el Jimmy está leyendo! Faltan todos sus páginas. ¡Ah, menuda! ¡Cofre Ender! Otra vez sus pinches tutoriales, güey. ¡Hornaldo, sabía yo león o no! ¿Por qué Jerobran me puso en este lugar? ¡Por pendejo! ¡Toma! ¡Por pendejo, güey! ¡Por quitar su cuadro, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, por pendejo, eh! ¡Ey! ¡Restricted area! ¡Restricted area restringida, güey! ¡Area restringida, güey! ¡Para la chavesa que no se ve inglés! ¡Un disco, güey! ¡Uy! ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Uy! ¡Qué pedo con ese sonido! ¿Escucharon? ¡Ah, que ahí está la llave, güey! ¡Chef, qué ahí! ¡Ares tú, pendejo! ¡Me espanta! ¡Qué, güey! ¡Equí está la pinche llave culera! ¡No sé qué hacerle! ¡Ah, el área restringida, güey! ¡Equí! ¡Chance y ese ahí! ¡Qué tal, pinche disco, güey! ¿Lo traigo? ¿No? ¡A ver, ya, ya! ¡No, ¿de dónde, güey? ¡Ega, güey! ¡Que calla tu pichido que toca discos, güey! ¡Por fa! ¡Sí, güey! ¡Aca, lo callé! ¡Acá está! ¡Acá está, güey! ¡A tus pájaros, güey! A ver esto, ¿qué vergueses? ¡Venga! ¡Aquí era! ¿Qué quieres, güey? ¡No mames! ¡Se rompó! Aquí había otra puerta, pero bueno No, güey, era esta, creo ¿Y qué había aquí, Diego? ¡O da otra llave! ¡Acá, güey! ¡Acá, acá, 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 acá! ¿Ahí? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No lo había visto, eh! ¡Yo, güey! ¿Ves, güey? ¡Checkpoint! ¡Hurra! ¡Eh, hurra! ¡Ah, güey! ¡Al fin me podré morir a lo pendejo! ¡Sí, güey! ¡No lo sé siempre, ¿no? ¡Eh! ¡Mira un carro, güey! ¡Mi carro, eh! ¡Ojeto con mi carro! ¡Hunche carro pintero! ¡Pero vean, porque no se huella, eh! ¡Uy, no! ¡Le entré! ¡No, le entré! ¡No, le entré! ¡Sí, güey! ¡Una... ¡Uy, yo también! ¡Salte de mi carro! ¡Me extorsiona! ¡Uy, no mames! ¡Una torre de madera! ¡Como Life for Night! ¡No mames! ¡Al lootearla, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No hay loot! ¡Solo un pinche libro! ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Es una orbe! ¿Qué son? ¿Cómo sabes qué son orbes, güey? ¿Qué ven? ¡Es un pinche cubito! ¡Blanco! ¡Eh, güey! ¡Sigan! ¡Ay, güey! ¡La casa, güey! ¡No mames, güey! ¡La casa! ¡De la abuela! ¿A dónde vamos? ¡A la casa de la abuela! ¡Ay, güey! ¡Ah, qué me pegas, tú! ¿Dónde más? ¡No hay nada, güey, en él! ¡Cabrón! ¡Mira qué comida! ¡No mames! ¡Lol! ¡Lol! ¡Sí, es cierto! ¡Me las chingaré toda yo! ¡Oh, se me ha recogido de esta casa! ¡Uy, pociones, güey! ¡De salud instantánea! ¡Fuerza 2! ¡Me las quedaré yo todas! ¡Ay, no mames! ¡Yo iba a agarrar una! ¡Este, luego, ¿a dónde? ¿Qué, o qué pedo? ¡Eh, dice! ¡Mineshaft abandonada! ¡Es la llave, güey! ¡Dónde está la pinche mineshaft abandonada! ¡Ah, pues, abajo debe estar, ¿no? ¡En la cueva! ¡Me imagino! ¿Dónde abajo? ¡Yo no sé a dónde! ¡Con Slenderman aquí, güey! ¡Ay, no, güey! ¡No entrar! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Sí! ¡Ya, güey! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡No, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Perdimos a Hasil, güey! Pues, se supone que perdí, pero... ...me chupo un huevo en las reglas y me voy a teletransportar. ¡Ay, me salió el pechijero, Brian! ¿Y cómo abres esto o qué? ¡Quita esto! ¡Para que se abra! ¡Ah, no pasa! ¡Ah, es que nomás venimos aquí para decir esto de que me encuentre, ¿no? ¡Hay que encontrarlo, dice! ¿Pero en dónde o qué? ¿Tú qué piensas, señor? ¿En tu cora, güey? No sé, pues es que ve, dice, encuéntrame. Por favor, encuéntrame. Con las manos. ¡Ay, qué mamá! Con las manos. Oye, mira, por acá no hemos visto. Mira, por acá. ¡Ay, aguanta, aguanta! ¡Ay, aguanta, aguanta! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, güey! ¡Mamir, güey! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡No le jueguen al vergas! ¡Una torre, güey! ¡Ya, güey! ¡Mira otra gorra, güey, güey! ¡Muestro! ¡Ya, güey! ¡Ay, qué me pegó! ¡Oh, cabrón! ¡Estaba Herobrine, güey! ¡Atrás de ti! Yo lo vi, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, ese güey qué pedo! ¡Mira, vengan acá! ¡Hay un pinche! ¡Ahí está Herobrine, güey! ¡Esta mamada! ¡Uah, güey, güey! ¡Momes, güey! ¡Qué verga! ¡Ah, cabrón! ¡Aprender el portal! ¿Qué es? ¡Pedernarle, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué verga es esto! ¡Ah, pero aquí no te puedes tirar! ¡No tengo pedernarle! ¡Ahí está Herobrine, güey! ¡Ahí está Herobrine! ¡Yo lo vi! Güey, ya lo vi dos veces. Ahí estaba abajo, güey. Salió de repente. ¡No, bro! ¡No me puedo aventar!